Que triste ha sido mi regreso, fatal noticia recibí La mujer que tanto yo adoraba, mi pasión traicionaba con otro querer Al verla creí que iba a odiarla, no pude dejarla de amar Y besando a la infiel que lloraba, tuve que sus lágrimas tristemente secar Hoy me queda mal decir nada más, el haberme yo ausentado de aquí Pues mi ausencia fue culpable al fin, de su fatal traición No podré yo perdonarla jamás, yo la quiero y no lo puedo negar Y mi Dios ha de saberme ofrendar, el derecho a olvidar Hoy me queda mal decir nada más El haberme yo ausentado de aquí Pues mi ausencia fue culpable al fin, de su fatal traición No podré yo perdonarla jamás, yo la quiero y no lo puedo negar Y mi Dios ha de saberme ofrendar, el derecho a olvidar A olvidar No podré yo perdonarla jamás, yo la quiero y no lo puedo negar No podré yo perdonarla jamás, yo la quiero y no lo puedo negar